Hermano de Daniel Ortega pide adelantar elecciones en Nicaragua para superar crisis política el general en retiro del ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, pidió a su hermano, el gobernante, Daniel Ortega, adelantar las elecciones presidenciales para superar la crisis sociopolítica que vive el país, y que ha cobrado unos 310 muertos en dos meses y medio. Todos los nicaragüenses queremos la solución pacífica a la trágica crisis que sufrimos, y el presidente Daniel Ortega, y al adelantar constitucionalmente las elecciones presidenciales para el año entrante, dice sí a la paz, escribió el general en retiro, a su hermano, en una carta pública. Las elecciones presidenciales están programadas para fines de 2021, sin embargo diversos sectores, desde la Conferencia Episcopal de Nicaragua hasta la Organización de Estados Americanos, han solicitado al presidente adelantar las elecciones a marzo de 2019 para solucionar la crisis, ante lo cual se ha negado a dar respuesta. Según el hermano del presidente, con un nuevo gobierno Nicaragua, se va a recuperar aceleradamente, reimpulsando la economía pequeña, mediana y grande, la inversión externa y el turismo. A inicios de año el Banco Central de Nicaragua, BCN, calculó un crecimiento económico del 4,5%, una previsión que pasó al 1% en junio pasado, luego de dos meses y medio de crisis F.